Tengo 20 años, estudié antropología en Bogotá y fui víctima de abuso. Un día decidí, como estaba en vacaciones, ir a visitar a mis padres al municipio de Boavita, donde ellos viven. Esto queda en Boyacá. Ellos decidieron ir a comprar comida al pueblo y yo me quedé en su casa, que es una finquita que queda a las afueras. Me quedé sola y en ese momento llegaron unos señores, buscándolos, golpearon el portón y yo fui a ver quién era. Entonces, luego llegué y abrí la puerta, les pregunté qué era lo que necesitaban y entonces me dijeron que estaban buscando a mi papá para ofrecerle un negocio. Yo le dije que él no estaba, que si querían, podían esperarlo. Y ellos no lo pensaron dos veces cuando me golpearon y me llevaron a la parte de atrás de la casa. Uno de ellos me sujetó por los brazos y por el cabello y en ese momento empezaron a insultarme, a reírse. Y uno de ellos se abalanzó encima mío, me rompió el vestido que llevaba puesto y me violó. Luego se turnaron mientras se reían los desgraciados esos. Y yo solo recuerdo a mis padres llorando cuando desperté en el puesto de salud del municipio. Gracias. 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 Gracias.